¡Bienvenido a la Iglesia de los Santos Atletes! Mi nombre es Patricia Taborda, soy la presidenta de la Asociación de Cielos de Diamantes. Estamos en el bar La Iglesia y luego nos vamos a trasladar a Capetino. Soy Adriana Cervallo, soy directora del Valle de Cielo Patria. Gran evento para la zona, mucha expectativa. Mi nombre es Mirko y quería contarles el almacén del año 38, beso a la familia Camelino.